Y para que se acuerden de aquellos tiempos, vamos a bailar un escote, eso Un día caminando me encontré a Magdalena, siéntame con la noche, a nadie tenía cerca Risa en lo que era el escote, risa de leyenda, Magdalena me hablaba, no se conformaba, diciéndome así Nadie era antes de ti, nadie después de mí, y en su boca me puse a dar Dame un beso que tú eres la alegría, estaba Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mi necesidad que no volverá Dame un beso que tú eres la alegría, está Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mi necesidad que no volverá Un día caminando me encontré a Magdalena, siéntame con la noche, a nadie tenía cerca Risa en lo que era el escote, risa de leyenda, Magdalena me hablaba, no se conformaba, diciéndome así Nadie era antes de ti, nadie después de mí, y en su boca me puse a dar Dame un beso que tú eres la alegría, estaba Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mi necesidad que no volverá Dame un beso que tú eres la alegría, está Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mi necesidad que no volverá Y ahora seguimos bailando con los males de Micael Movimiento, 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 suéltala Muévelo, muévelo Que se vea bonito también, eh Muévelo Que lo comparta Oh, yota Uh, y audiosísima Melchosa Eso Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la nariz, y ella le contestó, esa mano no va ahí Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la boca, y ella le contestó, esa mano no me provoca Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la cintura, y ella le contestó, ay doctor, que sabrosura Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la rodilla, y ella le contestó, de reversa para arriba Pégalo, 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 movimiento, 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 rico Mamá, tesa Mamá, tesa Un, dos, tres Cien, dos Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente, y ella le contestó, esa mano está caliente Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la nariz, y ella le contestó, esa mano me provoca Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la cintura, y ella le contestó, ay doctor, que sabrosura Que en la voz, que con, que azúcar ni que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la rodilla, si ella le contestó, de reversa para arriba Doctor Y otra vez, dale mando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.